El monje del Torreón, claro. Opciones, opciones del fin de semana, mirá. Qué lindo, cuántos lugares para elegir, ¿no? Qué lindo, mirá, cataratas. No sé, tengo las ganas de irme ahí, no sé ustedes. A dónde querés. Es tan linda la rata Argentina. Y hablando de Argentina, estamos por empezar, claro, Horacio, este fin de extra largo, Felicitas. Y comienza el éxodo, ¿no? Así es. Comienza el movimiento. Lo que pueden hacer es una escapadita. Claro que sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pronostique? ¿Qué lindo? No, vemos una nota ahora. Buen día, ¿qué tal? A San Martín de los Andes. Al sur, qué lindo. ¿Quiénes viajan? Mi mujer y mis hijos, los cuatro juntos. Y ahora esperamos una familia también, amiga. ¿Tienen organizadas las excursiones? ¿Ya saben qué van a hacer? No, los cerros. Dicen que Chapelco está cerrado ya, pero iremos ahí a Villa Langostura, Cerro Bayo. Dicen que está abierto y hay nieve. ¿Les costó mucho conseguir pasajes? ¿Conseguieron rápido? Lo pasa que lo sacamos hace varios meses ya. Sí, sí, sí. ¿Y accesibles? Sí, sí. Vuelos nacionales son accesibles dentro de todo, sí. Vamos a Ushuaia. Sí, sí. Voy a conocer. ¿Tenés expectativas? ¿Cómo piensan pasarlo? Bueno, en familia vamos con la mamá de Dani, que es mi novio. Como que es su sueño de toda la vida, aparte es el Día de las Madres. Así que justo ese día planifique ir al paro porque es como lo que más le interesa hacer. Así que bueno, eso. Sí, buena no era. Y sí, ¿viste? Un lujo. Hay que ganar puntos. Sí, sí. Aparte, bueno, yo soy de Venezuela, les de acá, así que hay que machar las culturas. ¿Dónde es? Soy de Santa Cruz. Pero si querés te cuento de Santa Cruz, soy secretario de turismo de Santa Cruz, así que te puedo contar lo que quieras. Cuéntenos, ¿qué tiene preparado Santa Cruz para estos días de fin de semana largo para el turismo? Bueno, la verdad que tenemos altos niveles de ocupación. Se ha trabajado muchísimo realmente para que la provincia tenga en toda su extensión propuestas para ya a partir de octubre y los fines de semana largo. En cuanto a las ocupaciones, ¿todavía queda lugar o ya está complicado? El noroeste está con un 80% de ocupación. O sea, tenemos niveles altos de ocupación. Chaltén está con arriba del 90%. A Chaltén realmente hay que ir con reserva y hay que planificar el viaje. Y Calafate también tiene niveles de ocupación por arriba del 90%. Mendoza, Upayata. ¿Pasar estos días de fin de largo? Fin de largo, acá con amigos. Entonces contratar a las excursiones. Tenemos todos, sí. No pensar nada. La idea es no pensar, así que ir y desligarse de todo. ¿Te lleven y te traigan? Sí, ni hablar, la verdad que sí. La idea es no pensar y desvincularse de todo, dice Horacio el muchacho. ¿Eso es así? Yo le deseo que la disfrute. Dejá el celular, dejá el celular. Pero vamos a ver si acompaña el crisma. Dale, veamos cómo va a venir mañana el panorama para Barilocho. Nada más y nada menos ir a Isidua Turística, ¿no? 4 de mínima, 17 de máxima, sol pleno. Un hermoso día allí. Río Grande, algo de nuevo ciudad, Horacio, que a vos te gusta Río Grande. Mínima de 4, máxima de 12, algo de nuevo ciudad, mar de plata, sol pleno. Mirá, 3 de mínima, 20 de máxima. Díganme si no es ideal, al igual que el día de mañana en la ciudad de Buenos Aires, donde se espera un día soleado. Chumilla. Y a poquito va a subir la temperatura porque el fin de se viene lindo, ¿eh? 10 de mínima, 18 de máxima. Día de la mamá. El domingo va a estar precioso, ¿eh? Pues lo veo mañana. ¿Nos vamos? Nunca estuvimos. Aquí salimos mañana. Que se vea la tarde. Feliz cumpleaños. Gracias, Horacio. Chao, un saludo. Adiós a todos. Toda.